Grupo de 100% mexicano, recuerden guardar su distancia para evitar accidentes Y los que llevan lags, favor de pasarse a la parte trasera para evitar problemas Ya que ese es un grupo tranquilo, sin problemas Que no se preocupen, que no se preocupen, nosotros somos limpios Ya lo ha dicho mayo No se preocupen Saludos cuban, saludos Saludos pelón, saludos Saludos 100% mexicano, saludos de todos Saludos 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 Hola saludos cuban, saludos 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 Ya vendrá tu mojica, no se si Se ve bonito, se ve bonito el combo Se ve hermoso, saludos mis hermanos Saludos 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 Viene bajando alguien por ahí para que le dé un cantazo a Julian y el otro que está guiando en el carril contrario, bueno, allá ustedes. Ya está, ya está copiado. Más adelante Cuba, dale más adelante. Pues tú vas atrás de mí, no Cuba, atrás de mí. Tú vas atrás de pelón, Cuba. Dale, dale, dale. Vamos a ir para adelante para que te paquies atrás de mí, si se mueve el carrito este. Buenos cubanos, saludos. Buenos cubanos. Ya nos fuimos. Ya estamos todos, ¿no? Así es, ya estamos todos. Amigos 100% mexicanos, guardar su distancia, ya saben. Saluditos, saluditos. ¿No vienen ninguno de frente? Vámonos señores, vámonos. Buena ruta para todos. Saludos, saludos. Saludos, 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 saludos. Esto es America's Trip Simulator. Bonito convoy, bonito convoy señores. Buen, buen, buen convoy. Vámonos, vámonos. Bonita ruta. Sony, Sonny,rumpo. Sony un pilot tiene que ir atrás para que vaya diciendo la street en la blagna. Sí, no voy a ir adelante. Avísale a Kenneth. Kenneth. Kenneth, Kenneth. Andate atrás para que te vayas diciendo la gnaz. ¿Qué pasa? Ya se quedaron un montón atrás Ahí vienen, no hay buen calmado, perdón, no hay buen calmado Acá adelante, derecha, ¿verdad, Sony? Hola, Julián, ahí es derecha Ok, derecha Julián, Julián, y hábila que se vaya adelante Yo me vine a cerrar la carretera Bueno, no cerrar, sino que para que den a la derecha Yo me voy a ir al último Yo voy a ir al final Yo voy a 25 millas Dale, Alvin Tú, Alvin Julián, dale un poco de espacio A la derecha, 100% mexicanos A la derecha Baje en velocidad Vuelta derecha, mexicanos Vuelta derecha Copiado, copiado ¿Vuelta derecha? ¿Vuelta derecha? Afirma, afirma Avila, este, te hubieras ido adelante Cuidado ahí Cuidado ahí Con el Baje en velocidad para contarle salud a los que están viendo en directo a los de Salvi y a uno que está viendo en directo, se llama Carlito, de Parú saludito, saludito para Carlito cuidado atrás, cuidado atrás no te peguen mucho no, no, le estoy dando lento para que se apunten todo no, le estoy dando la imagen a que ciudad vamos a llegar al próximo a sonido a heartproof thank you thank you perdón vienen ahí o se quedan atrás que le diera suave tú no me dices dale velocidad dale suave pelón yo le di suave pero yo le estoy dando suave pero más suave no le puedo dar pues dale al tap y ahí saben los que vienen y los que no vienen al último que yo vea es alvin y veníamos 15 y ahora hay 9 o 10 falta mayo faltan un montón faltan todos los de 100% mexicano dice alguien que me vienen ahí por aquí hay subida verdad porque aquí nos vamos a llevar el pasito que vamos a la subida nos vamos a quedar todos bueno hasta el día 4 no le envían cua hasta el día 4 dicen que la envían y ya no son de diablos fue cuba yo sé que yo la compre en línea pero quién sabe si fue en Japón o a poco la compre en Cuba no no sé chico qué cosa compraste qué cosa compraste una tablet una tablet qué cosa compraste qué yo sé qué cosa compraste yo no sé eso fue lo que me dijeron Tenía que ver los reviews, no vaya a ser que la estaban, o a lo mejor solo tenían el modelo nomás, faltaba que fabricarla Ahora me están ajan de vacilón ustedes, amigo, coño, chico Seguimos atrás Se paró en seco este hombre, señoras y señores Bueno, yo no veo ninguna, amigo, oíste, pájaro, yo no veo ninguna construcción, eso no nos sale a todo el mundo, así que no sé qué decirte Vean, tú tienes boca de pelón, construcción, tengo que tirar para la izquierda y ahí, o sea, ya me preparo, porque es lo que digo yo cuando veo una Entonces que saque la mano y haga la señal, puede sacar una mano, no, ah, pues con qué guía, pues si está comiendo con una no puede sacar la mano, así que O quítate el calzón y lo saca por la ventana para que te puedan ver Va a marearla todo Yo lo tengo en 30, Cuba, a ver si esa gente nos alcanza Quién sabe, está sacando directo Mario y los otros, lo que viene de ellos es uno solo ahí Es lo que veo yo Hasta el gatillero es el que veo yo y ahora veo al otro, a Wishi ese Ahora veo, vi a Tavo, pero se fueron tres de un cantazo Es que yo veo que están guiando como el papá mío que guía reversa y va tan lento que Este pelón Pelón, en la vida real no maneja ¿Quién es tu así de lento? Marguerco De noche sí, porque de noche no veo Yo también en lo oscuro no veo De día tiene que ahora aquí tenerlos abiertos, con tanto frío y tanta nieve que acá y donde quiera hay un boquete, muchachos ¿Está frío para allá, Salvin? ¿Cómo, cómo? Que si está frío No mucho, hoy está cálido Coño, aquí ayer amaneció medio calientito y ya después de las tres pavadas bajaron la temperatura, muchachos, a las millas y todavía está frío Y mañana, mañana esperan nieve otra vez por la noche, yo creo Yo creo que no llego y yo tengo que levantarme como a las cuatro de la mañana Yo creo que vamos a quedar mañana Salimos 15 cuba, habíamos 15 o 16 y habemos 8 ahora mismo, así que mira a ver Kenneth, Kenneth Kenneth, Kenneth, ¿me oyes? ¿Qué tal que voy a tener? ¡Ay, Dios mío, Julián! ¿Qué diablos te pasó ahora, muchachos? Desapareció del mapa este hombre, ¿cómo me lo llevo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Me pareció alante ese muchacho! ¡Ay, Dios mío! ¡No, pareció más alante! ¡Así va a llegar más ligero con nosotros! ¿Qué pasó, qué pasó? No, no, el que se desconectó el Steam, dice, desconectó el Steam Y después se conectó de nuevo y ahí se conectó el servidor Yo creo que sí Aquí a la derecha, yo creo, ¿verdad? Derecha, derecha Digo que... Derecha, derecha Derecha Ojalá que él no entiende español, este... Salvi, hablé de inglés PIP Aaaaay Creo que sí Aquí, a la derecha, yo creo, ¿verdad? Salvi está como un muchacho por ahí, que digo que estuvo como 20 años seguir a ver a la mamá y cuando llegó allá, la mamá no lo conocía ¿Cómo crees tú eso? Tráfico No, le decía, es mi llamada Cuidado, este lo van a banear, este muchachito Porque se parquea en el mismo medio Parquea hasta la orilla, mijo, para que no te baneen Porque tú no eres policía Te van a banear Yo no, pero uno ahí de esos que hay aquí que son medio Cuidado, que viene uno ahí, a la del cuidado, cuidado, cuidado ahí Que viene uno ahí, viene a las millas Parqueanos por aquí, Julián, esperando a esta gente a ver si llegan Y aquí adelante hay construcción, oyeron Aquí vienen todos ya atrás Decídense chicos Poño, por fin, salte Julián, de ahí hay construcción aquí No sé si tengo espalda derecha o izquierda, Cuba, para que se prepare Que Julián nos avisa Yo no tengo, yo no tengo, a mí no me apareció Yo no lo tengo Es a la derecha Que bueno A mí no me apareció, pelón, a mí no me apareció Ok, porque le aparece, ahora vamos a alegar por eso A uno le aparece y a otro no A la derecha está a mí, para mí Sí, ya, pero pelón, pelón no te enoje, pelón, pelón Oye, tranquilo viejo Mira, espérate, Cuba, con permiso Este, Julián, yo te apreso mucho Si vuelve a otra vez, te voy a reportar para que te manejen O sea, calado Dígame, Cuba Ay, Dios mío, ese muchachito Está igual que Ibai, Emanuel En Steam te voy a poner, en donde te pelón Te voy a poner Donald Trump Dígame, 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 Salvi Sabe que ayer, ayer nos estaba viendo Emanuel Ayer le hubiese mandado a saludos No estaba aquí En el directo, ah, pelón Oh, tú no estabas, es cierto Ah, Dios mío, Salvi No estaba yo, no puedo venir anoche Ah, pues ayer nos estaba viendo en el directo Estaba, estaba, se dio mirando Manearon a Ricardo No, no lo quitaron, we Felicidades a los pájaros, ¿verdad, Salvi? Felicidades a los Salvi que se me olvidó Perdón, ayer te, si aquí, ahm No estaba, me dijeron Oh, si tú ves todo el día de traquee El teléfono se me perdió Y yo creo que uno de los nietos se lo echó la cartera A la mujer Y yo estaba aquí como loco buscando el teléfono En el carro Y en todo sitio Y contestó la mujer Y dije, ¿qué carajo tiene mi teléfono? No, ya casi todo lo que habla es inglés Peloni, Peloni ¡Eh, aquí era a la derecha, no! ¡Eh! Julian, no era la derecha ¿Subiste para sacar tu inglés? ¡Era a la derecha, Julian! No, nadie me dijo ¿Dónde están los pilots? ¡Era a la derecha, Julian! ¡Era a la derecha, Julian! ¿Dónde están los pilots? Bueno, pues en la patilla yo creo que están todos Porque no hay ni uno aquí Dos pilots y uno está acá adelante Dos pilots y ninguno está acá adelante ¡Aca a la izquierda! ¡Ajá! Hey, Cuban, ¿sabías dónde estaba Pelón ayer? ¡Vuelta a derecha, vuelta a derecha, mexicano! Pelón, Pelón estaba trabajando ahí en la esquina Que estaba celebrando el 14 de febrero ¡Vuelta a derecha, mexicano! ¡Vuelta a derecha, mexicano! ¡Vuelta a derecha, mexicano! Oye, uno se pasó de largo ahí arriba ¿Aricos, pero esos no vienen con nosotros, o no? Ah, no, 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 no creo uno Si se va a pasar, pásate Porque aquí hay luz, ¿eh? No, no, no voy a pasar, no voy a pasar Que a la derecha voy a chutar con la carga Aquí hay luces y yo me voy a parar, así que tenga cuidado al que viene atrás. Porque la luz está colorada, Cuba. Pues sigo, sí, sigo esto. Sí, pero si viene alguien, Cuba. Gracias, gracias, Marcos. Ya está verde. Ya está verde. Pilot, Pilot. Pilot, ven acá adelante, Pilot. ¿Qué hacía ahí atrás? Pilot, ven. ¿Y si hay un policía escondido por ahí, Cuba? Que los policías se esconden, Cuba. Pilot. En Puerto Rico tú lo ves de un lejos porque tienen que tener la luz expuesta, los pendejos esos. Los pendejos de la luz. Es porque iba duro. Aguanta atrás, ahí vamos a parar. ¡Suscríbete al canal! 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 El nombre cuando estaba bien pegado, desde lejos y encima de mí... Serías un hombre que grababa sobre mi, ¡ah salvi! ¿Como se asustacaba? Se me tiró encima Pelón, pelón. Minas menos mal que te avisé que iba uno de frente Entonces si no te mueres Se me tiró encima La vía Dale comida al perro ese que va labrando Julián Hasta el perro ese me asultó Le pasé por encima Aguas, véntete, me van a rebasar Julián se mueve mucho, si no el perro le va a morder una pata Los huesitos esos Bueno y Mayo, que le pasó a Mayo? Aquí viene, viene Mayo, aquí vienen atrás todos Ok pues, porque yo no lo veo Ahora que mi camión Ahora que mi camión se puede meter a 110 No paso de 30 coño En el tap, pero usted nunca me dijeron de eso, con eso lo encontré yo de chamba No, porque sabía yo Yo nunca vengo con el tap No, eso fue el muchacho aquel que me dijo para ir al sonido en tap Y yo chequeé la cosa del Troy y vi esa cosa marcar Espérate, voy a desmarcarle esto a ver Cuidado con el avión Cuidado con el avión No, si no fue Salvi Fue el muchacho aquel, el amigo tuyo Ricardo, o como se llama, el de allá de Colombia, no se donde es él Él no me dijo, fue el que me dijo contra el tap Y yo los otros días me puse a buscar y dije Ah, espérate por esto es la mierda esta Acá es a la derecha muchachos Vamos a pasar por la Arizona, ¿verdad? Vamos a pasar por la Arizona, ¿verdad? Vamos a pasar por la Arizona, ¿verdad? Uy, te lo marco a ti ¿Quién es Salvi o... ¿Quién tu habla? No, si Salvi no quiere entrar Ustedes... Me dicen todos los días Te llamo, Pelón Pero nunca llego a la llamada de él Una llamada perdida Porque viene... Pues es que tiene miedo Que yo lo voy a quitar todos los clientes que tiene Con la loquera que tengo yo Ay, bendito Le quito todos los clientes Pelón, ayer te llamé, Pelón No, pues yo dime al palo Ya, si estoy... Ahora mismo tengo un sueño que... Si no hablo me codo el... Uno de frente Uno de frente Cuidado atrás Uno de frente Dígame, Cuba Puede Nos obligan... ¡Que guasón bebé! ¡Guasón bebé! 2.500 jajaja cuban 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 pero vele el like positivo todos tienen 2000 pero tu tenias un like que es mas importante que los seguidores el guasón verlo claro verdad julian jajaja cuban cuban la solucion esta en ponerse corbata y te ten ahi bien bonito jajaja jajaja mirad aqui que hay una cumba mirad que aqui en Baja y van a bajar el viaje jajaja 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 mirad aqui en Baja Ah, nos vamos a pasar por Arizona, porque en Arizona que tal empezaron el muro, yo creo Quien trancaba el paso Oigan muchachos, una pregunta al pasear por ahí al barrio, si no vi a Juanito, ¿vino Juanito? No, no, no vino hoy Lo dejamos limpiando la oficina hoy Lo dejamos limpiando la oficina Porque lo que paso fue que lo castigaron porque al ir de retroceso golpeó el camión, entonces el jefe lo dejó descansando Ok, ok, o sea que sí, hay castigos Cuidado Cuba, que aquí subía Pero esto es lo que hay Cuba, yo no puedo ir más, ¿qué es esto? Aguas atrás, ok, bajan la velocidad, bajan la velocidad a los de atrás Pero no puedo ir más duro porque Julián viene al frente Oye, oye Pelón, saliendo de las formas Dígame Ah, ¿no puedes levantar el eje delantero? ¿Ves que trae dos? Levanta uno Pero es, ¿es dos mío o la trailer? Viene uno, viene uno colado Ah, no, fue Julián que se metió ahí A tu troque, ves que si agarraste el 6x4 no puedes Pero si traes el 6x2 puedes levantar el eje delantero y se pone más liviano el camión No, yo no traigo ese Oh, ok Por loca Ya caete atrás Julián porque por aquí no me puede pasar, aquí hay muchas culo y me va a dar un cantazo Fui, fui a callar a Ferulais ¿A quién? A Ferulais, el perro Oh, lo fuiste a sacar, él estaba cagando y por eso estaba ladrando No, perdón, en directo, pelón, en directo Bueno, pues no digas, eso no está malo A ver, pero sacate el perro a... Se dice ir al baño Bueno, ok, o sea Y aquí tu baño A hacer mis necesidades oh aquí vaya al baño cuidado cuidado que aquí se quedaron 2 o 3 otra vez ¿Alguien encontró carga para Butterfield? ¿Alguien va para ese lado? Yo voy para Yuma. Ay, ¿dónde se paró con el muchachito este? Ay, Dios mío, no te pares en las curvas, mijo. Yo voy para Yuma. Yo también. ¿Qué tú traes, Cuba? ¿Heavy Cargo? Sí, pero ustedes hacen trampos. Ustedes la traen con la cámara, cero. Pelón, 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 ¿viene algo de frente? No, no viene nada, pero yo creo que tú no seas tan loca que te vaya a pasar en la curva esta. No, no, tranquilo. Confía en mí por alguna vez en la vida. Si, te lo quita cuando te va. Se te cambia el single player. Cuidado atrás. Cuidado atrás, se detuvieron. Cuidado atrás. Baza en velocidad, baja en velocidad. Y yo por eso no me gusta ir al single player, porque te saca, te saca en otro lado. Cuidado atrás, cuidado atrás que no subo. Cuidado atrás que no quiere mi camión. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, muchachos. Yo puedo, yo puedo. Oye Cuban, ahora no me escuchas bien cuando andas conduciendo. Tu, tuve, tuve que arreglar el problema del Windows, de la computadora, no era del juego. Esta curva, esta loco. Lo voy a pasar bien apegadito el pelón, a ver que hace. Si me choca, de, 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 de. No, no fue, lo esperaron, dale, dale, si voy a pasar bien loco. Ay, pero, ay, bendito, este, me choca, te es barato el drop. Ay, bendito, adiós Julian, por tres semanas o... Uno de frente, 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 uno de frente. Ah, no, era el pilot. Oye, son curvas feas aquí. Yo no me acuerdo haber pasado por aquí, Cuba. Ya pasamos, ya pasamos, ya pasamos. Si, 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 pasamos, pero de su vida, de su vida pasamos. Con el heavy cargo también. Si, 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 si. Mira dos pájaros ahí en el medio de la cajetera, Cuba. Cuidado pelón, que aquí pasa el tren. El tren está lejos, ¿no? Oye, todavía no arreglan el problema. Todavía no arreglan el problema de la, de la carga de Cuba, ¿no? Que Washington viene por ahí pronto, o que dijeron que es pronto por ahí. No, dijeron pronto, dijeron para el 10, para el 2019, pero eso puede ser los últimos del año. El último día del año lo sacan. Con cuidado, que hay gente acá. Y viene un tro y una motora, lo que tú quieras guiar, motora o tro. Yo creo que lo van a sacar como a mitad de año. Cuidado, que viene saliendo uno de ahí, de la, de la compañía esa y se metió. Oh, el que está ahí. Cuidado, porque aquí es lo que hay, son puras locas. Cuidado, pero... ¿Qué tal vez se salió del grupo o qué? Está trabajando, está trabajando Oh, copiado Vamos a operar aquí, echar un acel o no Yo estoy bien Pero si está grande, sí, si cabemos No, porque siempre cargo la hora de salir Todos los días No, ni llevo la mitad Vamos a cero, ¿no? Yo solo he gastado un cuarto de tanje Sí, yo también un cuarto nada más Cuidado, Cuba No, yo no voy a entrar en esta, eso está peligroso para entrar Quien quiera que entre Compren camiones nuevos para que no les gasten mucho Bajen la velocidad los de atrás Tengan cuidado Sí, ya estoy viendo Cuidado, cuidado, aquí hay más gente Cuidado, cuidado Sí, aquí hay más gente, aquí hay dos o tres No sé si están saliendo o están parqueados ahí Así que cuidado, mis hijos Así que cuidado, mis hijos Están parqueados en medio de la carretera aquí Oh, sí, son los mexicanos, ok Ya, ya, ya le iba a decir algo Pero suerte que tú dijiste Y miren nombre, ¿sí no? Saludos Saludos, saludos, saluditos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos mayo, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Y acordeando a los mexicanos No se atraviesen ahí en la carretera Yo creo que yo no se vea el nombre de lejos, cura, yo creía que era alguien que estaba parado en el medio ahí. Soy yo que estoy atravesado, chico. Avánsenle, avánsenle los que están parqueados. Sí, sí. No, ya desaparecieron. No, el mamaco, pero no puedo. ¿Quieres verla? Después no me diga que te deje. No sé, vamos, los que faltaban eran los dos que estaban aquí atravesados. Hay una disculpa por ellos. Gracias, gracias. Eso es todo, divertirse, más que nada. No, tengo un amigo que diga que el cubo apaga bueno aquí y le da vacaciones y todas esas cosas. A las 40 horas le mando un caramelo a todos. No, no, es salvo y que le manda el caramelo por verle el YouTube, el directo. Cuidado que hay uno en el medio aquí, un policía en el medio ahí. No, ahorita ya, bueno, hoy ya son como los mil seiscientos, creo. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Co-ban? Sí. Dice que nada más recalcó lo de ayer, lo que dijo ayer. Sí, dos mil quinientos, y hoy dijo dos mil seiscientos. en cuba es que a todos los vecinos cuba a todos los vecinos de al lado el le paga para que se conecten todos a facebook el le paga a todos nada nada se pique salvin lo que va a necesitar va a ser a sus traductores no al final mudo voy a quedar no voy a hablar ni español ni inglés ni nada ah quien sabe si esta malo porque esta 83 ahora bajo a 48 que es lo que corre siempre que se quedo parado que se quedo parado uno aca atras y andaba chocando atras de del gatillero y tuve que rebasarlo no son los de mexicanos camión de frente camión de frente si si lo voy a dejar como cuantas millas hace falta para el destino perdon perdon gabriel cuanto hace falta para el destino muchachos Hola. Ya falta poco salvo y no sé cuándo, pero ya sí llegamos. Gracias, gracias, Hernández. Él quiere que lo banen, yo creo. No sé qué diablos hacen en ese lado por allá él. . Banelo, ¿sí andan los que andan el banelo? No, es del grupo, es del grupo. . Ese pelón, al final a los tres, vamos a llegar. No, pero es que se mete al lado que no tiene que meterse. No, pero ahí está bien pelón, ahí nadie lo va a maldear. Pelón, pelón, pelón tranquilízate, pelón, pelón, pelón. Pelón. Hay que comprarle una lente a pelón para que vea. Es ok, los seguros pagan. Cuba que Julián va parado aquí. ¿Dónde están? Que no los veo. Sony, Sony, por las setenta, por las setenta, por las setenta Derecha al frente muchacho Ha de venir de ultimo, Cuba De ultimo, a trate de norte Se pasa por aqui yo pensé que ya estaban en el descanso Ya vengo en el descanso eh Es derecha aqui me lavo o derecho Sony? Eh, derecha, derecha Derecha, derecha Ok, ok, ok Se quedo Julián aqui atravesado muchacho Cuidado atras, cuidado atras, bajen la velocidad atras Cuidado atras, cuidado atras, cuidado atras Cuidado atras, cuidado atras Bajo velocidad los de atras, bajo velocidad Cuidado Cuidado que ese viene mas loco que... Cuidado que... Cuidado arriba del puente, que van camiones Eh, Kennel dale, tu dale para frente por favor Dale, dale Dale, dale Dale atras de cuban Dale, dale atras de cuban este Kennel Tu sigue derecho Tu sigue, tu sigue Siempre Kennel métete asi como se ha metido Sony Y habla y di para que lado van a agarrar Y habla y di para que lado van a agarrar Vuelta derecha, vuelta derecha Dos de frente Dos de frente Ay, como de muchacho este bobo como saca el susto del corazón Ay dios Deja que tomo una pastilla Una pastilla de la presión hoy Strom Color Ice, 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 Call Ice you igloo I don´t know Bla 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 ¿Dónde frente? ¡Ay! Te voy a preguntar su corazón Ah. No sé Le pica, le pica allá de donde Cuba Está como como el trumano que le preguntaba Claro, si tú me explicas la ingles yo te explico otra cosa. Ya estamos llegando, ¿verdad? Vamos a llegar a San Timón, creo, ¿no? Y de ahí solo falta llegar a Cierra Vista. Cierra Vista. Aquí me mandaron a pesar. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. Sigo derecho, sí. Es una multita. Nada, me voy a parar. Porque si no me paro, después dicen, ah, pues mi pelón no se paró. ¿Para qué nos paramos nosotros? Lo siento, Sandy. Sí. También me mandaron a pesar. No me wahá' Erd papá. Pico. Dale, Julián, no te pares, Julián Te estamos esperando, coño Te estamos esperando, coño Pero están todos parados allá, ya Tienes que darle Coño, coño, coño Ey, estamos en directo, no hable malo Dale, Julián Pelón, no recorren, pelón Se pararon dos ustedes No, no, no lo espero más, después anda diciendo que uno no lo espera Dale, te pidieron Que a diablo Ah, yo llego todavía Yo tengo más de medio tanque Eh, Cuba, mañana Si no estoy aquí a las 7, no, no me esperen, porque es que no he llegado La mañana voy lejos con la nieta Vete en avión Vete en avión, un pelu Cuatro, clame Dímelo Dímelo Ya jordan whatsup dame tu cosita ya sabes te esta castando julian meat es que salio la cancion aqui en la tele Yo no veo ninguno Yo no veo ninguno Cuba, necesito diésel Más adelante hay, más adelante Yo creo que como 500 kilómetros Deja preguntarle a Kenneth Kenneth, ¿cuánto falta? Kenneth, ¿cuánto falta para el destino? Dice que falta poco Dice que falta unos 700 kilómetros Falta poco 8 kilómetros, dice Kenneth 350 millas, Cuba Pocito Ese es para llegar a Winimunga, ¿verdad? A Graviel Yuma, Yuma, peloña A Yuma, sí, a Yuma, a Yuma Para Yuma, ¿qué va a ver este, mano? Yo al pandeño y yo ya ¿Qué? Cuba Julián le estaba cantando a la perrita Dame tu cosita No, no, es que aquí salió en la tele La canción esa, la del mono verde ¿No la he escuchado, Cuba? ¿Qué te parece el bonito verde ese, oíste? Es Julián, el muñequito verde ese, Cuba Esa canción la sacó un fan a tuyo, Cuba Ya llegamos, Cuba Cuba, ya llegamos, Cuba Mira, mira, Kenneth, como lo pone Así, Kenneth, así tienes que ponerlo Ya llegamos al destino Yes Vean a la derecha, habla La derecha, la derecha Y izquierda Y llegamos Ok, nos entra en el gobierno atrás Vamos a ir entrando uno por uno Por favor, por ahí pasen la voz Oye, oye, pelón Ahí a la derecha, acá abajo Están construyendo Washington para allá, ¿o no? Ya vi, ya vi, ya vi Te estoy preguntando, coño Pues no sé, ¿qué dice Washington? Cuando nos vayan a acomodar, hay que acomodarnos de uno por uno Creo que por ahí va a ser Por favor, atrás, pasen la voz Vamos a entrar uno por uno, vamos a ir acomodando Y esa es la derecha El descanso de la derecha o el de la izquierda? Esa es de la izquierda, el descanso es de la izquierda O caer más grande Aquí bajamos derecha, izquierda, derecha, izquierda Si quieren entrar por arriba o por abajo, cualquiera de las dos Si Yo creo que no sabe él, porque por aquí no se entra, pero él entró por aquí Aquí se sale, muchacho Ya no sé inglés, coño No ¿No ves tampoco la flechita blanca esa que dice que está para el otro lado? No, 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 no Yo creo que dice ahí, perdón, estúpido No, no, bro No, no, no Hey, Junior, acomódate bien, por favor, eh ¿Se van a poner de frente? Ok, ok, dale, dale Te hubieras pegado más, Julián Es que la carga está incómoda Espérame, espérame Julián, yo saldría y empezaba de vuelta otra vez Avila, vete aquí por donde estoy yo, por favor, para que nos estuviéramos ahí Irán, Irán, Irán Irán viene con otros también Ah, sí, sí, ah, Sonny Cuidadito Brian, por favor Ey, culo Ey, what's up, culo No, por favor, si That's your name, right? That's what I said, culo Jajajajaja Este cofue es malo. ¡Que Julián se va a mover! ¿Se van a quedar? Ok, este, Ávila Este No, Coban, Coban Tiene que ser bien apegado para el muro de allá Tiene que ser bien apegado para el muro Acomódenme, este Julian, acomódense bien Porque así no van a caber todos, eh Dele, dele pegado al muro Dele pegado al muro donde está, este Dale a pegar al muro, Coban, dale a pegar al muro Gabriel, dale para frente Acomódate bien y pégate a tu derecha Dale, Gabriel Ahí pégate por toda la orilla Y luego Si se pasa, este El centro para ensayuno te mueves Julian, dale Aunque sea revueltos, aunque sea Ah, como que debo, que se parquee, que se parquee Mejor habíamos parqueado así como me parqueé yo Como ven, amor Ahí, dale Gabriel, ahí donde está Gabriel, ¿lo vamos a quedar? Sí, así como está No hay otra Sí, así como está Agua de piscar de aguas, porque me han dicho no de reversión Pérdate más, macaco, sin chocar Macaco, pégate, juegas, macaco ¿Y dónde está él? Para que ponga orden allá donde está Prampus dice que se mueva, pero una alusión está negativa Más pegadito que se pueda, por favor Más pegadito que se mueva, que es muy malo Más pegada lo que pueda Cuesta, Javier Era ahí, el que viene atrás, el que está del 10 de mayo, que se pase, el que está del 10 de mayo Creo que va derecho hacia arriba Muchachos, muchachos, saludos, dice Alonso Saludos Saludos Saludos, Alonso, ¿por qué no vino? Escriban algo, escriban algo, para que no saquen el servidor Si, si, si Dale, Cuba, es todo lo que puedo hacer ¿No está el maricano? Está atrás de Mario, está atrás de Mario Este, que, diga, este, pelón, dile que se, que rebase No sé quién es, pero... Mario, Mario, es de reversa, porque ya se pegó atrás de ti Todavía queda alguien de... de Alfa Leon afuera Eh... No, yo, 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 yo Cuidado, cuidado, no se muevan, que va pasando él Cuidado, cuidado, Mario, Mario Esperen, eh, espérate, espérate Eh, dale de reversa, dale de reversa para que él se pase ¡Sale, dale! ¡Sale, sale! ¡Sale, dale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Gol, Fletch! ¡Gol, Fletch! ¡Espérate, si no, me va a sacar! Fernando, Fernando, espérate, déjame, me meto ahí, de una vez ¿Qué pasó con Gabriel? ¿Qué pasó con Gabriel? Caradón del combo, caradón del combo Ahí peleen con la reversa porque se tendrá que acomodar Creo que sí caben A partir de ahí ya son todos, pero ya damos falta que se acomoden Sí, sí, sí Dale a ver, este, ese que se está metiendo ahí, ¿quién es? Ahí le vayan metiendo, este ¿Saben qué? Los que están afuera tendrán que dar una vuelta y meterse al revés Porque ahí les va a costar mucho dar vuelta Hagan en cuenta que se dan toda la vuelta y entran por la de abajo Y se vuelven a meter Y ya se meten de frente, para no estar batallando también Nada, nada Nada, 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 nada va a salir una buena foto así como va albín vayanse metiendo así como va albín la anaranjada que está dando la vuelta para que se puedan meter bien dale para adelante Brian ah tu ahí dale te metete Brian dale para que acumula de arriba pensé que traía es heavy cargo pero no traes caja normal como si dice se carga normal ahora si que sigue que se vaya metiendo que sigue sigue el que sigue que se meta dale Alexis dale 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 vayanse moviendo para que no lo saque lo escriban para que no lo saque el servidor dale dale una vuelta así y dale la vuelta por este dale derecho sube como si subieras un poco más arriba a tu izquierda y luego a la derecha el que trae remolque el que trae remolque normal creo que se puede meter bien los que traigan remolque ahí dale la chance a Trujas que se acomode dale dale chance a Mario de entrar con la heavy cargo ahí este enseguida de enseguida de Alvin Canales saludos saludos vallito no salimos aquí no salimos ahí entra ahí entra Mario aguanta ahí sí sí Leonardo, Leonardo, allá al lado de Trujas El carro piloto que se venga enfrente para que... Niño, Rata, vente para acá, para que te pongas enfrente Me voy, ¿quién va a salir? Niño, Rata, enfrente Enfrente, enfrente, por fuera Enfrente, enfrente, enfrente Mario, Mario, dame chance para meter la rata El raspador ahí Pégate lo más que puedas a la caseta esa, por favor Aguas atrás, el que va a salir Ya me dio, ya me dio Brian, cuidado, ahí te hubieras quedado ya Brian, aguanta, deja moverme yo, deja moverme yo, Brian Sale Sale, Brian Cuidado la reversa No, para el otro lado, para el otro lado Pa' tu otro, pa' tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda, Brian Brian, a tu izquierda, a tu izquierda Saludos, saludos, saludos Saludos, niños, saludos El c*** ¿Qué está metiendo? ¿Quién era? Buena onda, buena onda Alexis, tienes que abrirte más Tienes que abrirte hasta la orilla de De allá de atrás Si no, no vas a librar Ok, muchachos, los dejo, feliz noche a todos, cuídense Feliz noche, feliz noche Ok, salve, los chequean mañana, que yo voy a dejar mi calca aquí también Ok, ok, cuídense todos, saludos al otro grupo, a todos Saludos Esperen la foto, esperen la foto, esperen la foto Están saliendo varios Están saliendo varios Varios Chao, chao a todos Chao, México, 100% mexicano Chao a todos Gracias, gracias por la invitación Alphaleon, Truckin Gracias, gracias, saludos Igualmente, gracias por la invitación Estamos al pendiente Chao, mañana o quizá mañana no sé si entre, pero nos chequeamos Salve, pelón Ok, nos vemos, este, Graviel Nos vemos, muchachos No, 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 no lo voy Ok ¿Ah? Oh, sí Ok